Hola, buenos días. Soy la doctora Miriam Cuadrecasas, patóloga del Hospital Clínic de Barcelona y dedicada a patología digestiva. Os quiero presentar el curso de actualización en patología de cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica, del cual soy directora y que hemos preparado junto con la plataforma de formación de la SEA. Este curso está acreditado con créditos de formación continuada y está diseñado para patólogos y residentes con el objetivo de abordar de forma integral los aspectos más importantes del diagnóstico histopatológico, del cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica, desde las lesiones precursoras, la enfermedad localizada hasta los estadios más avanzados de la enfermedad. El curso consta de cuatro módulos. El primer módulo es el diagnóstico y clasificación molecular de cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica. El segundo es el manejo del cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica, donde contamos con gastroenterólogos y oncólogos dedicados a esta enfermedad. El tercero es de biomarcadores in situ y moleculares de cáncer gástrico y unión gastroesofágica, donde se hará una revisión exhaustiva de las diversas clasificaciones moleculares y de los biomarcadores in situ y moleculares de uso actual y emergentes en el manejo clínico de la enfermedad. El cuarto módulo, que encuentro de gran interés, es un módulo de evaluación de imágenes digitales que hemos dividido en dos. Hemos incluido un módulo de diagnóstico histopatológico de lesiones precursoras de cáncer gástrico, así como las recomendaciones para la correcta clasificación de las lesiones neoplásticas y los puntos controvertidos en el diagnóstico histológico, que creo que son sumamente importantes para el entrenamiento del patólogo. La segunda parte del módulo de evaluación de imágenes digitales es un bloque de biomarcadores, donde el alumno dispondrá de imágenes digitales y pondrá ver si ha adquirido los conocimientos que se han dado durante la parte teórica del curso y pondrá a prueba sus habilidades prácticas. Esperamos que este curso organizado desde la SEAP sirva para actualizar los conocimientos, adoptar las recomendaciones prácticas y de las guías clínicas, así como de las guías diagnósticas y mejorar en la práctica el diagnóstico histopatológico de los pacientes con cáncer glástrico y de la unión gastroesofágica en nuestro medio. El curso empieza, se abre el 1 de noviembre de 2022 y consta de tres ediciones del mismo. Hay estas tres ediciones, la primera es del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, la segunda es del 1 de febrero al 31 de marzo de 2023 y la tercera es del 1 de mayo al 30 de junio de 2023. Como hemos dicho, el alumno dispondrá de todo el material, las clases en vídeos, la bibliografía recomendada, así como los exámenes en el aula virtual para desarrollar con tranquilidad el curso durante este periodo de dos meses y con esto esperamos que el curso sea de vuestro interés y agrado y que sirva pues para actualizar una serie de conocimientos y poner en práctica los mismos en el diagnóstico a diario. Sin más, os quiero dar las gracias y nos vemos en el curso.